Hola a todos, agradeciendo la Universidad de Antioquia por esta invitación a este diplomado en Banco de Sangre y Medicina Profesional para darles en esta ocasión los sistemas de grupo sanguíneo eritrocitario, esta actualización de los sistemas de grupo sanguíneo de la era serológica a la era molecular. Mi nombre es Daniel Telles y los acompañaré en esta pequeña revisión. Vamos a mirar realmente cómo ven las personas el glóbulo rojo, un glóbulo rojo que es un disco bicóncavo transportador de oxígeno, una célula anucleada que normalmente no daría mucho de qué hablar a no ser de esa gran cantidad de glóbulos rojos que nos acompañan en nuestra vida y que le dan además ese característico color a nuestra sangre. Pero ¿cómo lo vemos los inmunomatólogos? Lo vemos realmente con un glóbulo rojo, con una célula que tiene estructuras complejas en la membrana eritrocitaria y que esas estructuras a su vez nos van a generar otras dificultades y otras funcionalidades en su haber. Por ejemplo, las funcionalidades para mantener la estructura de este glóbulo rojo, para mantener esa elasticidad de ese glóbulo rojo y poder hacer su función principal que es ese transporte de oxígeno. Pero como vemos esas estructuras de membrana, pues son o pueden llegar a ser distintas entre las personas y al hacer distintas entre las personas, pues van a generar estos efectos de aluminización o sensibilizaciones que pueden llegar a generar anticuerpos irregulares en nuestros organismos y que van a generar obviamente posibles dificultades en el momento de recibir transfusiones sanguíneas. De esta manera es como lo vemos los inmunomatólogos. ¿Quién comenzó todo este proceso para conocer nuestros glóbulos rojos? Obviamente conocíamos ya nuestra circulación sanguínea por medio del Dr. William Harvey, pero el padre de la inmunomatología y que nos permitió reconocer la importancia de esas estructuras de membrana es el Dr. Carla Steiner. El Dr. Carla Steiner en 1900 pudo descubrir lo que es el sistema ABO como principal sistema de grupo sanguíneo que fue descubierto en ese momento y además continúa siendo y continuará siendo el sistema de grupo sanguíneo más importante por el hecho de la formulación de anticuerpos de tipo regular serológicamente en nuestro organismo. De esa manera comenzamos nuestra era serológica con el gran aporte del proceso de aglutinación directa que nos da el Dr. Carla Steiner. Después viene el Dr. Robert Royston Amos Coombs con el Dr. Arthur Muran y el Dr. Rob Reis acompañando un pequeño descubrimiento que ya lo había hecho el Dr. Carlos Moreci y el Dr. Coombs, el Dr. Arthur Muran y el Dr. Rob Reis trajo el descubrimiento del Dr. Carlo Moreci hacia el aporte en la medicina transfusional. Ese aporte también fue serológico. Descubrir que ya no podíamos solamente visualizar anticuerpos de tipo IgM como lo había visualizado hasta el momento el Dr. Carla Steiner, sino incluir la posibilidad de poder visualizar anticuerpos de tipo IgG más pequeños, esos monómeros que no se podían visualizar por aglutinación directa y que sí se lograban visualizar por aglutinación por medio de la técnica de antiglóbulina humana. Fue el gran aporte serológico que dieron estos científicos que nos permitieron hacer otro reconocimiento de nuestro glóbulo rojo al incorporar otros sistemas de grupo sanguíneo y otras estructuras que pudieron ya lograr identificarse. Pero ¿de dónde vienen esas estructuras? Vienen de nuestra genética, vienen de nuestra información genética dentro del ADN, dentro de la estructura del ADN, de todo lo que hace ese ARN para poder llegar a consolidar esa información del ADN y convertirla en esas proteínas y convertirla en algo ya fenotípico, en algo que se puede visualizar. Recordemos que nosotros somos estructuras vivas complejas que están direccionadas por esos cuatro pilares de la vida que es la adenina, la guanina, la timina y la sinusina, que todas esas cuatro pilares van a ser las encargadas de estructurar esas proteínas que al final va a ser lo que podemos visualizar como de seres humanos o seres vivos. Y ese es el esquema de lo que puede producir o genera los diferentes sistemas de grupo sanguíneo en la membrana eritrocitaria. Cualquier modificación de un nucleótido en la estructura del ADN de un individuo podría llegar a colocar una nueva proteína diferente, una proteína totalmente distinta entre un individuo u otro, como lo que pasa por ejemplo con el Gindafi. Un solo cambio de una base nitrogenada como es la guanina por una adenina hace que haya un codón totalmente diferente y que transcriba a un aminoácido distinto como es la glicina o el ácido aspártico en esa posición de esta proteína, la posición número 42 en este caso. Cuando hay ese pequeño cambio de una base nitrogenada nos va a dar la conformación de antígenos totalmente diferentes. En este caso un antígeno Dafi-A si hay una glicina y un antígeno Dafi-B si hay un ácido aspártico por solamente el cambio ocurrido dentro del gen. Por lo tanto van a verse gran variedad de genes, una producción de un número, de un gran número de proteínas distintas, infinitas mezclas de antígenos en las células que van a dar los polimorfismos que pueden llegar a arrojar antígenos distintos. Entonces los sistemas del grupo sanguíneo son polimorfismos, son esas estructuras que cambian por esa gran tasa de mutaciones que pueden encontrarse en una proteína tan grande y que puede por cualquier cambio de algún aminoácido o un cambio de un nucleótido pues va a generar obviamente una proteína diferente y esas estructuras son las que se analizan en esta era genética. Entonces el glóbulo rojo presenta esta membrana eritrocitaria, ya lo vemos con esas estructuras complementarias en la parte extracelular que van en contacto con la parte intracelular con esas proteínas que también son denominadas proteínas integrales, las que van por parte de la membrana eritrocitaria y las periféricas que dan la estructura del glóbulo rojo y esas interconectan, interconectan para mantener ese citoesqueleto de ese glóbulo rojo y permitir su funcionalidad final que es ese transportador de oxígeno. La era serológica va a ser una era que nos acompaña, que nos acompañó en el pasado, nos acompaña en el presente y nos seguirá acompañando en el futuro porque es una técnica realmente que es rápida, sencilla de realizar, económica, correctamente realizadas, va a generar una sensibilidad y especificidad apropiada en la mayoría de los casos. Por lo tanto, esta es una era serológica que convivirá con nosotros siempre. Es más, de aquí sale la estructura y la información para llegar a ese estudio molecular complementario, por lo tanto siempre habrá un complemento entre una y la otra. El doctor Eduardo Muniz nos lanza unas limitaciones de la era serológica que realmente nos proporciona el por qué debemos ir avanzando hacia otras opciones para poder continuar con los análisis que requerimos en el contexto inmunomatológico. Por ejemplo, no es posible el tipaje de los pacientes recientemente transfundidos. Los pacientes recientemente transfundidos van a tener dobles poblaciones por la transfusión sanguínea reciente que se ha generado y eso va a limitar las posibilidades de un tipaje o un fenotipo totalmente valedero. En los pacientes portadores de una prueba antiglobulina directa positiva, también el fenotipo es limitado y a veces de difícil interpretación. En ciertos casos, el tipaje serológico nos proporciona un resultado inequívoco. El grupo ABO en discordancias sericlomáticas, el grupo RHD, el antígeno de AFI-B, son algunas opciones en las cuales requerimos que no solamente nos quedemos en la era serológica, sino que pasemos a la era molecular. Algunas enfermedades como cáncer, infecciones o el propio embarazo también alteran o delivitan la expresión de algunos antígenos produciendo falsos resultados negativos que solamente podrán ser resueltos con el estudio molecular. No disponemos de antisueros para el tipaje de todos los antígenos eritrocitarios, plaquetarios y granulocitarios, pero sí podemos estudiar obviamente sus genes y poder confirmar el probable fenotipo. Con ese genotipo vamos a ver el fenotipo que podría estarse presentando en el individuo. Por lo tanto, el estudio molecular es complementario. Hoy, las técnicas moleculares se basan en ese análisis del DNA por medio de la PCR y nos permiten superar las limitaciones de las técnicas serológicas, que son algunas de las que ya hemos comentado. Son técnicas complementarias y necesitamos de ambas tecnologías para poder sobrepasar los inconvenientes que tengamos en las transfusiones sanguíneas o con nuestros pacientes. La doctora Cartering-Hairam, que es una de las promotoras de lo que es la investigación de los sistemas de grupo sanguíneo, hace una revisión en el año 2020 sobre el rol de la genómica en la serología de grupos sanguíneos. Y nos da tres perspectivas dentro de su visión de este rol. Primero, el descubrimiento de grupos sanguíneos. En 110 años, solamente se habían reconocido 29 sistemas de grupo sanguíneo por gracias a los aportes del doctor Carla Steiner y el doctor Robert Royston Amoskund. Posteriormente ya, y obviamente a todos los científicos que los precedieron, no habíamos reconocido otro esquema diferente a poder incorporar estos sistemas de grupo sanguíneo de forma serológica y con las pocas avances genómicos que podían llegarse a presentar. Sin embargo, con los avances de las últimas décadas, hemos podido reconocer hasta 43 sistemas de grupo sanguíneo. Estamos hablando de 14 sistemas de grupo sanguíneo en solamente 11 años de estructura total de los nuevos impactos genómicos o las nuevas tecnologías genómicas que pueden ya representarse. Por lo tanto, estos 29 sistemas y después tener otros 14 sistemas de grupo sanguíneo es una gran perspectiva de lo que ya da por sí la parte de esta era genómica. La resolución de problemas serológicos complejos y de grupos sanguíneos también es uno de los puntos claves que da la genómica frente a este esquema complejo que posiblemente la serología no logre resolver y es uno de los puntos claves por el cual también la doctora Carter y Hila da como una perspectiva importante de este aspecto. La capacidad predictiva relacionada a los grupos sanguíneos, reconocer qué es lo que puede estar pasando en nuestros pacientes o donantes de sangre para poder tomar una mejor decisión en el momento de la transfusión sanguínea, es otra de las perspectivas de las que comenta la doctora Carter y Hila en esta gran revisión. Y esto nos da la oportunidad de reconocer todo lo que significan nuestros genes y las estructuras que van a dar esos genes en la membrana eritrocitaria. Entonces aquí están una pequeña revisión de todos los genes que hoy en día están incorporados o se reconocen que son los que fomentan la formación o que llevan la información genética para poder constituir una proteína en la membrana eritrocitaria. Y siguen apareciendo, siguen apareciendo genes relacionados con ciertos antígenos para poder obviamente incorporarlos dentro del sistema de grupos sanguíneos, que esto es uno de los puntos claves que maneja esta información genética en todas las bases de datos mundiales. Lo mismo, recuerden que esto comenzó en la década de los 90, donde se hizo ese gran proyecto del genoma humano y además estos proyectos adicionales fueron convirtiendo proyectos complementarios como este proyecto de mil genomas que proporciona una base de datos de más de 80 millones de variantes genómicas derivadas de secuenciación completa del genoma de 2.504 individuos de 26 poblaciones. Nos permite adicionalmente generar una diferenciación de lo que está ocurriendo en las diferentes poblaciones con los sistemas de grupos sanguíneos y confirmar ciertos aspectos genéticos que en su momento no se reconocían fácilmente si no hubiese dado por sí este proyecto de la doctora Celina Mutomayor. Y aquí reconocemos obviamente algunas de las formas en las cuales se puede gestionar este proyecto de mil genomas, reconociendo ciertas mutaciones que se pueden presentar en algunos sistemas de grupos sanguíneos de acuerdo a las poblaciones, bien sea en África, bien sea en Europa, bien sea en América, bien sea en el este de Asia y estos son algunos de los polimorfismos encontrados de acuerdo a ese proyecto. También podemos visualizar un poco de los desarrollos direccionados sobre esa era genómica, ¿qué nos aporta esa era genómica? Nos aporta obviamente resolver problemas de los antígenos de glóbulos rojos, resolver, investigar y descubrir sistemas de grupos sanguíneos, conocer la genómica de las poblaciones como lo vimos con el proyecto de mil genomas, reconocer o incluir algunas pruebas prenatales no invasivas que permiten llegar a consolidar una mejor forma de trabajar la enfermedad neurítica del feto de recién nacido y también de la inmunoprofilaxis que tenemos para el antígeno RHD. Son algunos de los empleos actuales que tenemos frente al proceso o a esta era genómica y podemos llegar a consolidar tal vez algunos empleos futuros como la selección de donantes en una estructura mucho más definida de acuerdo a lo que vamos a encontrar en sus fenotipos como tal. Recuerde que el fenotipo es lo que vamos a encontrar en la membrana ya expresado y va a ser lo más importante porque es lo que puede llegar a generar sensibilización, pero el genotipo nos puede ayudar a generar realmente esa predicción de lo que puede ocurrir en la parte serológica. Y obviamente lo que estamos hablando es el descubrimiento de sistemas de grupos sanguíneos. Toda esa información de lo que había recopilado la ISBT y los diferentes científicos en cuanto a lo que significaba el manejo de la era serológica para la inmunomatología generó la necesidad de hacer una sociedad internacional de transfusión sanguínea, en ese momento conocido como la ISBT. En 1980 se establece un grupo de trabajo que posteriormente se convertiría en este comité de la inmunogenética, los glóbulos rojos y la terminología de los grupos sanguíneos y esa terminología, esa inmunogenética es lo que ha permitido trabajar toda esa información que a lo largo de los tiempos se ha venido recopilando. En este caso, las personas que llevan, las cabezas que llevan este comité de la ISBT es el doctor Christoph Gassner y la doctora Katherine Highland, que ya vimos su gran aporte frente a esta revisión de la era genómica. Y ellos, bueno, todos los científicos que componen este comité han destinado y o han organizado los grupos sanguíneos eritrocitarios en tres diferentes clasificaciones, uno que son los sistemas, otro que son las colecciones y otro que son las series. Los sistemas los han denominado o han descrito como antígenos constituidos por uno o más antígenos o sistemas o grupo, uno o más antígenos controlados por un solo gen o por dos o más genes muy próximos entre sí, que la posibilidad de recombinación genética entre ellos es baja. Es lo que han denominado sistemas de grupo sanguíneo. Las colecciones van a ser antígenos relacionados entre sí por sus características serológicas, bioquímicas o genéticas, pero que no cumplen con todos los criterios necesarios para su especificación dentro de un sistema. O sea, no hay un hogar genético todavía para ellos o no sea reconocido ese hogar genético para volverlos sistema de grupo sanguíneo. Lo mismo las series de 700 que van a ser series de baja incidencia, antígenos de baja incidencia, que están inferiores al 1% en la población, pero que no cumplen con los criterios ni lo que hay para hacer una inclusión en una colección, ni la inclusión en un sistema de grupo sanguíneo. Y lo mismo pasa en la serie 901, que serían antígenos de alta incidencia, con una incidencia superior al 90%, que no cumplen con los criterios para su inclusión en una colección o en un sistema. Hoy en día, la ISBT acepta la existencia de 376 antígenos. Recuerden, estamos hablando hoy, abril del 2021, todavía esta información no ha sido cambiada y tenemos 343 antígenos pertenecientes a los 43 sistemas genéticamente bien definidos que están relacionados en 18 cromosomas, 47 genes ligados más 3 asociados, 14 antígenos que van a estar en esa clasificación de colecciones y 3 antígenos en antígenos de alta incidencia y 16 antígenos en series de baja incidencia. Todos los antígenos, o sea, esos 376, tienen capacidad inmunogénica, pueden inducir anticuerpos, pero no todos los anticuerpos que producen esos 376 antígenos que tenemos relacionados en nuestro glóbulo rojo, son anticuerpos clínicamente significativos porque no todos poseen capacidad de hemolítica. Capacidad que nos puede llevar a reacciones hemolíticas transfusionales en una transfusión sanguínea o en enfermedad hemolítica del feto de recién nacido en un problema de incompatibilidad materno-fetal. E inclusive, nos permitiría o generamos también la posibilidad de disminuir lo que son los rechazos a trasplantes. En estas tablas, que van a poder encontrarlo de forma mucho más grande, como los PDF, van a verse incorporados dentro del esquema de algunos antígenos que son de alta incidencia en los sistemas de grupo sanguíneo, algunos que son de baja incidencia en los sistemas de grupo sanguíneo, o algunos que son polimórficos, que son algunos que tienen algunas características complementarias entre sí, o por lo menos de frecuencias no relacionadas con baja o alta frecuencia, sino a frecuencias muy alternas. Lo mismo en las colecciones, vamos a tener algunos antígenos que son de alta incidencia, baja incidencia o polimórficas. De baja incidencia también en la serie vamos a encontrar 16 antígenos y de alta incidencia vamos a encontrar 3 en este caso. Las colecciones van a ser 14 antígenos consolidando los 376 antígenos que se reconocen. Como ya ven ustedes, hay células de membrana, van a tener de tipo carbohidrato, proteínas de un único paso, proteínas de múltiples pasos, proteínas ancladas a glucosilfos, fatinios y tol, o proteínas absorbidas a la membrana. Y estas son las estructuras que vamos a poder visualizar de una forma mucho más sencilla y esquematizadas de todos estos sistemas de grupo sanguíneo que se reconoce. Estos 43 sistemas de grupo sanguíneo en la era serológica y la era molecular pues van a reconocerse de esta manera. Algunos reconocidos en este año 2021 como es el EM y el ABCC1, otros reconocidos en el 2020, otros reconocidos en el 2019, 2018. Y así sucesivamente ven ustedes un gran impacto de esta era molecular con estos 14 antígenos o estos 14 sistemas de grupo sanguíneo reconocidos en estos últimos años. Diferente a lo que ocurrió en esta era serológica, donde hubo, sí, obviamente una gran cantidad de antígenos reconocidos por esta era serológica, pero que faltaba esta era molecular para darnos este gran impulso para poder reconocer que gracias a estas nuevas tecnologías se descubren las bases moleculares y con ello algunos antígenos que formaban parte de las clasificaciones de colecciones y series han sido constituidos como sistemas de grupo sanguíneo. Esto también nos relaciona de lo que puede ocurrir con estos sistemas de grupo sanguíneo. Y tenemos estos 343 antígenos relacionados con estos 18 cromosomas, donde ven ustedes también una gran cantidad de antígenos por cada sistema de grupo sanguíneo reconocido. Vemos que el más polimórfico, por ejemplo, es el RH, seguido del sistema MNS, seguido del sistema Diego, y así sucesivamente vamos a reconocer ciertas características de cada uno de estos sistemas de grupo sanguíneo. Es importante mencionar que no necesariamente requieren tener muchos antígenos relacionados dentro de cada sistema, sino que puede haber un solo antígeno y ese solo antígeno puede ser reconocido como un sistema de grupo sanguíneo si cumple todas las características tanto serológicas como bioquímicas como genéticas para convertirse en un sistema. Las técnicas moleculares, entonces, en ese caso, son un complemento imprescindible de las técnicas serológicas con la implementación de las dos, se logra realizar una transfusión segura. El descubrimiento y el ordenamiento de los antígenos en las diferentes clasificaciones de la ISBT requiere de la implementación de la era serológica como primer hallazgo. Siempre vamos a reconocer ese primer hallazgo en la era serológica, el anticuerpo irregular que se forma, y después los estudios moleculares van a definir esas bases moleculares y nos va a permitir incorporar ese antígeno en un sistema. El desarrollo de nuevas tecnologías de secuenciación, las Next Generation Sequencing, han permitido incluir nuevos antígenos en los sistemas de grupo sanguíneo y es lo que ha aportado realmente a este gran esquema de la información a estos sistemas de grupo sanguíneo en las últimas décadas. Y en algunos casos, el uso de las técnicas moleculares nos permite resolver problemas que no son solucionables o irresolubles con las técnicas serológicas. La tempificación molecular a gran escala abre nuevas posibilidades de aplicación de estas técnicas, especialmente en el ámbito de donantes de sangre que esperamos, obviamente, puedan incorporarse rápidamente dentro de esos esquemas de estudio. Y con esto, colegas, pues, acabaría mi revisión frente a esta era serológica y era molecular de la inmunomatología. Recuerden, como un complemento uno de las otras. Y siempre estamos en visualización de lo que ocurre en la era serológica para poder visualizar o irnos al esquema molecular. Espero que haya sido del agrado esta pequeña revisión y quedamos pendientes para cualquier duda. Un gran abrazo.